Para ti, no voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Y me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Y me despido de ti La vida más riva, sin dudas, sola, a media vuelta, tan saco duro No te canso ni ahora, que tú sólo empiezas, en la caja Baby me vuelves loco No se pega el hotel Ya rima de PC Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabes que estoy loco Pero tú si puedes ser No la lleves a Chanel Te la traigo en un poco Ya le quité la un poco La voz de Jenny loco Y agarrada en la sección Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Ya le quité la un poco Baby que más Que fue Que estás informando Ya pagamos los OSC Bebé Es chula y aparte de todo Te la niña bien Nos espera al hotel De arriba de Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabes que estoy loco Pero tú si puedes ser No la lleves a Chanel Te la traigo en un poco Ya le quité la un poco ¡Sé, puta, chén! ¿Cómo no lejos de aquí? Ay, papi, dime que sí Que ya es su autorita Para amarte Sin olvidar Para de mí Trata toda la noche Mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida ¡Sé, puta, chén! ¡Sé, puta, chén! ¡Sé, puta, chén! ¡Sé, puta, chén! Dale a tu cuerpo Alegría, Macarena 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 Alegría, Macarena ¡El Macarena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!